Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a otra meditación de estas meditaciones disruptivas con Ricky Bogotá. Hoy quiero transmitirte y compartir contigo 10 minutos de afirmaciones de la límite y la atracción para que repitas diariamente y para que cambies tu vibración a niveles increíblemente poderosos para manifestar cualquier objetivo que tengas en mente y de manera muy rápida. Y que empecemos. Tú eres el creador de tu realidad. Tienes el poder de crear la realidad que deseas. Eres un ser poderoso. Puedo manifestar todos mis objetivos. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Soy un recipiente para la energía de la abundancia y la prosperidad. La energía de la abundancia, la riqueza y la prosperidad fluye a través de mí ahora mismo. Soy un ser ilimitado. Tengo el poder del universo entero en la punta de mis manos. Mis manifestaciones se están volviendo realidad ahora mismo. Manifiesto todo lo que deseo rápidamente. Manifiesto lo que deseo fácilmente. El universo está haciendo realidad a todas mis manifestaciones justo en este momento. El universo está trabajando y conspirando a mi favor en este mismo instante. Estoy apoyado. Estoy merecedor. Estoy agradecido con el universo. Confío y sé que mis manifestaciones se hacen realidad aquí y ahora. Mis deseos más profundos se manifiestan en el plano físico. Mis metas se están manifestando ahora mismo. Todo lo que realmente quiero en la vida se está manifestando para mí en este mismo instante. Y manifiesto mis metas más rápido de lo que me esperaba. Todo lo que quiero se manifiesta para mí con gran velocidad. Tengo todo lo que quiero. Estoy profundamente agradecido con el universo por todas mis manifestaciones. Estoy increíblemente sorprendido de lo rápido que se manifiestan todos mis deseos. Agradezco la vida de abundancia en la que vivo. Aprecio y agradezco por todo lo que tengo. Aprecio todas las manifestaciones maravillosas e increíbles de las demás personas. Encuentro gratitud y satisfacción a donde quiera que mire y a donde quiera que vaya. Mi gratitud construye una base fuerte y hermosa para mi abundancia. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Estoy alineado con la energía de la gratitud. Estoy alineado con la energía de mis manifestaciones. Vivo la vida que quiero. Estoy viviendo la vida de mis sueños. Tengo el poder de visualizar todas mis manifestaciones hechas en realidad. Siento como todas las manifestaciones se hacen realidad con cada célula de mi cuerpo. Me siento feliz y agradecido cuando mis manifestaciones se hacen realidad. Me siento realizado y completo cuando mis manifestaciones se hacen realidad. nos siguen realizando probablemente viva esa posibilidad. Si no sabes así. Luyo, banderas, los crímenes en realidad. iLa energía. Luyo, banderas, los crímenes en realidad. ifa. Sí, cuando mis diceves, haz la libertad. Luyo,CO. Luyo, BBa. Luyo, con la energía de la prosperidad. Luyo, ciencia. Luyo, con la energía de la prosperidad. Estoy agradecido por mi capacidad de manifestar a una velocidad increíble. Soy un ser manifestador increíblemente poderoso. Tengo el don de manifestar. Estoy tan bueno manifestando que mis deseos se hacen realidad rápidamente. Mantengo mi vibración muy alta para poder manifestar abundancia, riqueza y prosperidad rápida y fácilmente. Mis días están llenos de amor y abundancia. Mi vida está llena de amor y abundancia. Amo el sueño que estoy manifestando en este momento. Manifiesto lo que deseo aquí y ahora. Gracias. 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 Gracias.